Y es Claudia, es Claudia, la nueva esperanza. Más los otros mil millones de pesos de lo que hemos perdido en plena refinación, estamos hablando de dos billones de pesos, de su mal manejo de las finanzas públicas de este gobierno. Dos billones de pesos. Dos mil millones de millones. Dos millones de millones. Gracias. Dos billones. O sea que nos salió más caro el caldo de la salbón y nadie en la cárcel, nadie en la cárcel. El 5 de abril de 2019, un dólar estadounidense equivalía a 43.89 pesos argentinos. Hoy, 27 de marzo de 2024, un dólar estadounidense está, equivale a 857.76 pesos argentinos. En México, el 5 de abril de 2019, un dólar estadounidense tenía el valor de 19.07 pesos mexicanos. Hoy, 27 de marzo de 2024, un dólar estadounidense cuesta, vale, equivale a 16.57 pesos mexicanos. El superpeso cada vez más fortaleciéndose gracias a la política económica del presidente López Obrador. El peso argentino perdiendo cada vez más valor gracias a la política de Javier Milei. Javier Milei, el culpable de que argentinos prefieran hacer la compra en Venezuela por lo caro que está todo ahí en su país. Javier Milei confirmó que el gobierno dará de baja 70.000 contratos de empleados públicos. El presidente Milei habló este 26 de marzo de 2024 en un foro económico sobre el ajuste que está llevando a cabo para lograr el déficit cero y se refirió a los próximos despidos en el Ejecutivo Nacional. El presidente se refirió a este tema al momento de explicar cómo viene llevando a cabo el ajuste fiscal desde que asumió en la Casa Rosada para lograr el déficit cero. Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. También echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos. Fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Ese mismo día, CNN dio a conocer parte del diálogo que estableció el presidente argentino con Oppenheimer presenta. El presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó duras críticas al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. AMLO no fue el único que salió agredido en esta entrevista, sino que también Petro, el presidente de Colombia, a quien Milei calificó de asesino terrorista. Tanto el presidente López Obrador como su candidata, Claudia Sheinbaum, han tenido palabras muy dudas con usted. Es un halago. Es un halago. Y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina. ¿Qué reacción le da? Bueno, digamos, hay que ver. De los primeros periodistas mexicanos que compartieron esta lamentable noticia en sus redes sociales fue Joaquín López Dóriga, escribió, tómala. Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí. Me enaltece, dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, en una entrevista con CNN. Fernández Noroña rápidamente le contestó al propio Milei, el ignorante y traidor, al pueblo de Argentina, hablando de ignorancia, Javier Milei. José Dimas Luján no se la perdonó al teacher y le mandó este certero tuit. Como niño de primaria sin educación de los padres, tómala queriendo iniciar una pelea, intentando ser catalizador. Todos pasamos por esas etapas. Pero usted, señor, ya con canas y sigue con eso. Pero ¿qué se espera de un comunicador que jura estar preparado? Y dice Guayderrito, quien también quiso llevar agua para su molino, quien también se hizo la graciosa con este comentario desatinado por parte de Milei, fue Xochitl Galvez, quien en un primer momento pensamos, creímos, que su comentario se trataba de una defensa al presidente López Obrador. La verdad es que no fue así. Xochitl Galvez responde a críticas de Milei contra AMLO. No le permito que hable mal del presidente. La candidata presidencial reaccionó a la respuesta del presidente de Argentina durante una entrevista en la que llamó ignorante a López Obrador. Xochitl Galvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, se posicionó en torno a las respuestas que ofreció el presidente de Argentina, Javier Milei, durante una entrevista para el canal CNN, durante la cual llamó ignorante a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador. La candidata presidencial de la oposición fue cuestionada sobre el tema durante su conferencia de prensa de hoy, a lo que contestó brevemente prohibiéndole al presidente argentino que hable mal de López Obrador, pues indicó que de eso se encarga ella. Ahí están con ella metidas los corruptos. En cuanto a mi ley, pues yo lo que le pediría es que no le permito a mi ley que hable mal del presidente. De eso me encargo yo. Este, y dos puntos. Jo, 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 jo. De eso me encargo yo. Rápidamente los usuarios reaccionaron a este comentario fuera de lugar de Xochitl Galvez, Lolo Torres. Xochitl Galvez es esa típica tía chismosa que a nadie le cae bien, metiche y llena de resentimientos por la mala y tramposa vida que ha llevado. Solo en el país de sus bromas será presidenta, México no elegirá a alguien de esa clase. ¿Qué opinión tiene si todavía es posible mantenerse en la pelea? ¿Sabes de qué se ríe Santa Claus? De esas encuestas. 50 puntos. Jo, 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 jo. No hay manera. ¿Están manipuladas? La respeto. Hazel Copp, no sé por qué me late que Xochitl es fan de Closet de nuestro presidente. Si no habla de él, no genera avistas. Edson Parra, lo que ella quiso decir, que entre estúpidos se entienden, le llamará a Milet para ofrecer sus ideas de nacer chiquita, pediatras para adultos mayores, mostrarle cómo pegar el chicle y el subnormal de Argentina, le enseñará cómo hablar con su perro muerto. El gran Poncho, ¿cuánto cobrará para una fiesta infantil? La respeto. Betty Mejía, lo mismo, pero más barato. Carlos Sánchez, y luego de su ocurrencia, la botarga se quedó callada como si esperara que su audiencia se riera de su bufonada. Eso es todo lo que Xochitl pueda aspirar a hacer. Un mal chiste y ni eso le sale bien. La que sí salió a dar la cara a defender al presidente López Obrador fue la doctora Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa desde Puerto Escondido, Oaxaca, este miércoles 27 de marzo, le mandó un mensaje certero a Javier Milei. Exigió respeto para AMLO, pues afirma que no son iguales. Claudia Sheinbaum salió a la defensa de AMLO tras haber sido comparado su proyecto de nación con el de Javier Milei. Además, le dejó un recadito a la oposición. Durante su gira por el estado de Oaxaca, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, salió a defender al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de las declaraciones de su homólogo en Argentina, Javier Milei. Claudia Sheinbaum aseveró que ambos mandatarios no son iguales, pues cada uno tiene su proyecto y debe haber un respeto. Mientras que Milei defiende el liberalismo económico extremo y no ve a la educación y la salud como un derecho, AMLO no actúa de la misma manera. Pero siempre he estado cerca de las causas justas del pueblo de México. Entonces, reivindicamos un proyecto de nación, pero cuando lleguemos, pues quien va a gobernar es Claudia Sheinbaum. A quien va a elegir el pueblo de México, pues es a Claudia Sheinbaum, con un adicional de que representamos un proyecto de nación. No es un asunto personal, es un asunto de un proyecto que representamos. Y por último... Tercero, ¿era? Ah, son dos proyectos distintos. Él, en sus discursos, y con todo respeto al pueblo de Argentina y al presidente Milei, que fue electo por el pueblo de Argentina, él representa un proyecto. El pueblo de Argentina es ya la reivindicación. Entonces, son dos proyectos distintos. El pueblo de México aquí decidió dejar atrás el neoliberalismo y entrar a un nuevo proceso. Una, reivindicamos el papel de los empresarios, estamos en contra de la corrupción, pero también reivindicamos el papel del Estado en términos de un Estado de bienestar y del papel que debe jugar en los sectores estratégicos, particularmente en nuestro caso, en el sector... Dando, obviamente, lo que decidió el pueblo de Argentina y al presidente Milei, pues allá se está desarrollando un proyecto y aquí se desarrolla otro. Y aquí, lo que ha demostrado el proyecto del humanismo mexicano, de la cuarta transformación, como lo he dicho, es que da resultados, particularmente en el tema económico. Disminuyó la pobreza, disminuyeron las desigualdades, pero hay crecimiento económico, hay un mercado interno vigoroso y al mismo tiempo consideramos que el Banco de México tiene que tener su autonomía, que el Banco de México debe decidir las tasas de interés y todo lo que representa la economía. Y al mismo tiempo reivindicamos, pues, o anotamos el vínculo que hay entre la economía mexicana y la economía de Estados Unidos, que estamos con una integración muy grande y que eso debe permanecer, que no puede haber. Entonces, son dos proyectos distintos. La pandemia, la crisis económica que vivió el mundo entero. Se ha demostrado que México es de los países que mejor salió librado de la crisis económica provocada por la pandemia. Pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo, pues, son los proyectos. Por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto. La pobreza en Argentina aumentó en el segundo semestre de 2023 y llegó al 41.7% de la población. La pobreza en el país sudamericano aumentó 1.6% en el segundo semestre de 2023 respecto a la primera mitad del año y alcanzó al 41.7% de sus habitantes, mientras que en el mismo periodo la indigencia trepó 2.6% del 9.3% al 11.9%, reveló este 27 de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y así, queridos amigos, la situación que se vivió este miércoles 27 de marzo de 2024 respecto a los comentarios desatinados por parte de Javier Milei, este presidente argentino, quien ganó las elecciones el pasado 10 de diciembre de 2023. A tres meses de ganar dicha presidencia, su país se cae a pedazos. Argentina que duele. Comer de la basura o no comer. Acá estamos con Gabriel, ¿se acuerdan? Hablamos ayer, nos dijo, agarro lo que tiran. Hablo con todos los conocidos, pero están todos igual y hay poco que tiene para hacer algo, piensan los materiales. Una bolsa de cemento está casi 8 mil pesos, una varilla del 8 te vale 10 mil pesos, como barata. Claro. Y la gente especula todo eso. Algunos de sus compatriotas han tenido inclusive que comer de la basura. ¿Qué tanto aguantará este pueblo de Argentina? Las locuras de su presidente Milei. Hasta ahí dejamos este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!